Con una ocupación hotelera del 100% desde el fin de semana, dato otorgado por el director de turismo Alberto Barroso. Progreso sigue consolidándose como el destino favorito para los vacacionistas durante la Semana Santa, afirmó el alcalde Julián Zacarías. Y es que desde el inicio del periodo vacacional, el pasado 1 de abril, el Puerto de Progreso ha recibido a miles de familias yucatecas, nacionales y extranjeros en diversos puntos como el recién inaugurado Villa Pink Beach en malecón tradicional del Museo del Meteorito y el Sendero Jurásico. Como parte de la oferta turística durante el periodo de vacaciones, se han realizado diversas actividades para que las personas disfruten entre ellos. Progreso se vive de noche, el ya tradicional Noche del Recuerdo en el Parque Morelos, velado junto al mar, con el tributo a Luis Miguel en el Malecón Internacional. Todo en un solo lugar, 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 igrezo.com.mx